Pues que sea la investigación, qué bien que presentan una denuncia para que una autoridad independiente decida o resuelva. Yo lo que creo es que es un asunto político-electoral. Se lleva muy bien el periódico Reforma con el gobierno de Tamaulipas. Son muy afines. Y ya lo hablé ayer, nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos porque se está rescatando la Comisión Federal de Electricidad. Porque ellos, y no estoy levantando, falsos. Ellos son partidarios de la privatización de la industria eléctrica, como son partidarios de la privatización del petróleo. Entonces, por eso somos distintos. Entonces, quisieran que le vaya mal. Bueno, apostaron a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se convirtieran en chatarra, como lo hicieron con las plantas petroquímicas, para que el mercado de los energéticos lo maneje la iniciativa privada. Entonces, nosotros no coincidimos con eso. Pensamos que el sector energético es estratégico para el desarrollo independiente de México y que, si se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, vamos a garantizar el desarrollo del país y que haya empleos y que haya bienestar. Y no queremos que las utilidades del petróleo y de la industria eléctrica se queden en manos de particulares. Queremos que esas ganancias sean en beneficio del pueblo de México. Entonces, como tenemos esas diferencias, que son legítimas, nosotros los respetamos a ellos, ahora con lo del incendio o no, con lo que produjo el apagón, están generando todo un argüende, un sapereco. ¿Por qué tenemos diferencias? Nada más les recuerdo a estos señores que ellos manejaron la política energética y la política económica durante 40 años y, en vez de beneficios para el país, se perjudicó a México. Ahí están los datos. Entonces, ahí están, dale y dale y dale, en contra de la política que estamos llevando a cabo. ¿Y cuál es la política que estamos llevando a cabo? ¿En qué se inspira? En lo que hizo el general Cárdenas en el 38, que lo inició el presidente Venociano Carranza, cuando promovió la Constitución de 1917, para que el petróleo se considerara un bien nacional, porque antes el petróleo era de empresas extranjeras. Con la Constitución se nacionaliza el petróleo y luego el general Cárdenas en el 38 lo recupera para beneficio de los mexicanos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa política? ¿Cuál fue el resultado de esa política? Bueno, que desde la expropiación hasta el inicio del periodo neoliberal el petróleo fue una palanca del desarrollo. No comprábamos las gasolinas. Se desarrolló la refinación. Se desarrolló la industria petroquímica, que fue ejemplar en su momento. En el caso de la industria eléctrica, el presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. No nos vamos a quedar callados. Y si hay una denuncia del gobierno de Tamaulipas, pues que se investigue. El gobernador de Tamaulipas tiene diferencias con nosotros y está vinculado a la reforma. Seguramente en la reforma nunca le hacen cuestionamiento al gobernador de Tamaulipas, porque es un periódico que defiende al conservadurismo. Siempre, así o así.